Una loca, una mona Venga wey, márcate, márcate Más wey, hasta que duela wey Ya me caló wey A huevos Otra vez wey, otra vez Otro wey, otro, otro tuyo wey Espera, espera, espera Cámara, ¿lo vas? Yo lo marco, yo lo vas tú y después yo Másalo Me toca, me toca Prendelo, prendelo, me toca Ahí está ya con esto wey Dale otro, dale otro Ahí está wey Va por mi cabrón Va por los tres wey Vámonos Va por los tres wey, uno, dos y tres Ya se acabó wey A huevos A huevos